¡Suscríbete al canal! 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 En Domingos de Alfombra Roja, La Noche del Demonio, Capítulo 2, Estreno, Domingo 15, 9 de la noche, MC. A Arnold lo has visto luchar contra terroristas, exterminadores y extraterrestres. Por primera vez, enfrentará una banda que sí también. Si el cártel se entera de que tomaste 10 millones de dólares, cortarán tu garganta de oreja a oreja. Es el precio a pagar cuando peleas con el cártel. En Domingos de Alfombra Roja, Sabotaje, Estreno, Domingo 22, 9 de la noche, MC.